Por Amar Sin Ley es una telenovela que veremos a partir de febrero, pero aquí la desmenuzamos antes. Amar Sin Ley será el refrito de la historia colombiana La Ley del Corazón, que hemos visto en diferentes países, incluyendo en Estados Unidos, a través de la cadena Telemundo. Esta historia debutará en las pantallas de Televisa el próximo lunes 12 de febrero, a las 9.30 de la noche, en lugar de caer en tentación, y nos van a contar la historia de diversos personajes. Será una trama muy distinta, porque estarán la mayoría de los personajes en el despacho de abogados. Pero en ese despacho llegarán muchos otros personajes con los cuales van a resolver casos, así que vamos a ver desfilar a otros actores de Televisa. Pero en el elenco podemos confirmar a Ana Brenda Contreras, David Cepeda, Julián Gil, Altair Jarabo, Guillermo García Cantú, el regreso de Sergio Basáñez a Televisa, el ingreso de Víctor García, el exacadémico, Chema Torre, Pablo Valentín, Manuel Balbi, que ha estado haciendo telenovelas con imagen y con Telemundo, Geraldine Bazán, que por fin tendrá un papel protagónico, y que por cierto estará coincidiendo con Julián Gil, Asela Robinson, y bueno, esta es una producción del Güero Castro, que anteriormente ha tenido muchos éxitos, como Vino el amor. Así que ahora, Por Amar Sin Ley, será la nueva telenovela de Televisa, a partir de febrero. ¿Qué tal? ¿Tú quieres ver esta historia? Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Ceterradio. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete a este canal!